Más de mil alumnos de entre 6 y 18 años del liceo francés y alrededor de 200 profesores y padres se han echado a la calle para correr por una buena causa. Recoger bienes de primera necesidad para después distribuirlos entre una ONG de la provincia. Para ello han participado en este cross solidario en el que por cada kilómetro se han donado un kilo o un litro de alimentos para los que más lo necesitan. Una forma de aunar deporte y solidaridad que pretende sensibilizar a los estudiantes de la necesidad de apoyar a los que tienen menos recursos. Motivar a la gente joven es fundamental para que aprendan a ser solidarios y para que aprendan a ver que en sus propias ciudades hay gente que lo está pasando mal, hay gente que no llega a final de mes. Tenemos un proyecto dentro del liceo ese año que se llama Deportes y Humanismo y vamos a trabajar todo el año sobre los deportes y la solidaridad respecto respecto de la diferencia y ese tipo de temas.